Y yo tengo la línea telefónica, el señor delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, aquí en Veracruz, mi amigo Gilberto Ojeda. Mi querido Gilberto, ¿cómo estás? Muy bien, amigo Edgar, ¿cómo te va? Pues aquí trabajando y tú también, por lo que veo. Sí, ahora me tocó suplir al señor Vaqueiro, pero con un gran honor, hermano. Oye, fíjate que traigo aquí la... ¿Dónde anda? Fíjate que creo que le dio ébola o chikungunya, no sé, anda enfermito, o creo que anda de borrachote, no lo sé. No lo quiero, de ese lado no lo quiero desprestigiar, porque tú sabes que él es un gran amigo mío. Es un gran cuarto. Ya se reincorpora mañana, trae un malestar ahí estomacal y ya se reincorpora mañana. Un saludo para mí, Luis Ramírez. Gracias, hermano. Para preguntarte, traigo aquí en la agenda este asunto de que algún vival o algunos vivales se dedicaban a vender uniformes policíacos fuera de la ley, ¿es correcto? Pues, mira, ese término no lo utilizaría con algunas gentes que tienen esos negocios y que efectivamente estaban vendiendo, pues, algunos productos que son destinados para el uso exclusivo de las corporaciones policíacas. Y nosotros, la verdad que en las verificaciones que hacemos, lo hacemos de manera muy seria, responsable, profesional, para, pues, no causarle un problema o una molestia a alguien que no pudiera tener en su conducta mala fe. Entonces, detectamos ahí algunas cosas que nos parecían extraordinarias. Una de ellas era que efectivamente no había control en la venta de estos productos y algunos otros negocios de los que revisamos y que suspendimos, efectivamente tenían su permiso en regla, pero fallaban algunas otras cosas en la norma, ¿no? Entonces, sí hay un descontrol en ese asunto, no se le da seguimiento al destino de estos accesorios o implementos que usan las corporaciones policíacas, como son portacargadores, mecheras, indignas, logotipos y todo eso, que se estaban vendiendo de manera indiscriminada, al que llevara dinero en la vuelta, pues, con ese trataban y cuantas las que quieras. Y ese asunto, pues, creo que la autoridad es la que tendrá que darle seguimiento. Nosotros vemos en el ámbito de nuestra competencia lo que es relación comercial y normatividad, que por eso colocamos a ellos y suspendimos la comercialización de esos productos, porque no se estaba cumpliendo lo que a nosotros nos compete y corresponde como Profecho. Es correcto. Oye, ¿en qué paró el tema este de las gasolineras? ¿Ya paró el abuso después de la embestida de clausuras que hiciste, poniendo, por cierto, un ejemplo muy interesante? Sí, mira, y ahora el asunto va más allá. Como todos saben, existe un convenio formal ya entre Profecho y Pemex para darle seguimiento al tema y vamos de manera exhaustiva a revisar historiales de comportamiento de esas empresas para que le garanticemos a la gente, a todo el consumidor, que el litro tendrá que ser de al litro, y en el caso de gas, el kilo de a kilo, porque no podemos permitir, no podemos tolerar de ninguna manera que se siga abusando con la gente y que se siga cometiendo este tipo de acciones que muchas empresas lo hacían. Por ello, de aquí en adelante las medidas serán más drásticas, las sanciones mucho más fuertes y con la posibilidad de iniciar procedimientos para cancelación de concesiones. Creo que ahí es un tema que ya la pensarán dos veces para seguir haciendo lo que muchas empresas hacían, pero también aprovecho para felicitar y darle un reconocimiento a quienes hacen las cosas bien, a quienes respetan a los consumidores, a quienes les dan los litros completos, que cabe decirlo, son los más. Esa es la verdad. Bueno, mi querido Gilberto, oye, pues asumo mi ignorancia al preguntarte lo siguiente. El día de la elección, que es del domingo en ocho, ¿ustedes tienen algo que ver con la ley seca, la vigilancia de que se respete la ley seca? En lo absoluto, no. Nosotros no tenemos ahí injerencia en ese tema. Le corresponde a la dirección del colegio, al gobierno del estado, al gobierno municipal supervisar eso. Lo nuestro es otra cosa. Son disposiciones de los gobiernos locales. Entonces, nosotros vemos otro tipo de asuntos en la cuestión de la verificación que hacemos a bebidas empegadas. Muy bien, Gilberto. Lo que sí es obligatorio es que iremos a votar. Bueno, a ti te toca re lejos porque tienes que ir hasta Sinaloa, ¿no? Pues sí, ese es un compromiso ciudadano que tenemos todos los funcionarios. Pero bueno, ese tema, ese tema, ese tema que se cuece aparte, ¿no? Este, ahorita estamos abocados a cumplirle a la procuraduría con la garantía que tenemos que darle a los consumidores de que se les respete.